Muchísimas gracias por su confianza, muchísimas gracias por ser parte del club y por seguir perteneciendo al club. Gracias, un aplauso de mí para ustedes, de verdad que sí. Gracias, gracias, gracias. Y también por las palabras que me escribieron algunas, de verdad me motivan y me ayudan a seguir adelante en este proyecto con quien creo para ayudar a muchísima gente a comer saludable. Bueno, vamos a comenzar dándole las gracias, dándole las gracias a los amigos de Mike K con su torta espectacular. Aquí está, fíjense qué belleza, está de cumpleaños la esposa de uno de los técnicos y la gente de Mike K nos brindó esta belleza de torta que me imagino que debe estar como siempre divina. A la gente de Royal Prestige por todos sus equipos, a la gente de Amé Chef por el mobiliario, a la gente de 305 Media TV que son los que hacen que salgamos al aire. La gente de Healthy Fight Group con sus productos congelados que tienen que probarlos, los pequeños de chía, pan de bono de chía, empanadas veganas, los mini cupcakes, a la gente de Healthy Route 66, que es la marca que me tiene aquí y a ustedes por ser parte del club. Vamos a comenzar, quiero saludarlas a todas, por favor si me puedes ponchar a las amigas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo me les va? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Aquí está mi amiga Yandra con su ayudante. ¡Eso! La princesa de la casa va a cocinar hoy. Mi amiga Mariana, que estamos en distancia cuidándonos del coronavirus, como debe ser. Mi amiga Yubisay, que hoy va a tomar notas. Adriana, ¿cómo estás? Mi amiga Gloria Pelo, siempre contagiándonos con su alegría y su baile. Francia. Jacqueline y su ayudante. ¿Cómo estás, Jacqueline? ¿Cómo me le va? ¿Todo bien? Ana Alba Lucía, ¿cómo estás en Colombia? Y hay unas amigas nuevas. Bienvenida a las amigas nuevas. Vamos a darle un aplauso. Hoy nos tenemos que destacar con nuestras amigas. Gracias, bienvenida a las nuevas. Ok, bienvenidas al club. Miren, fíjense, hoy vamos a cocinar algo fácil y rápido, porque estas salsas, porque quiero que las hagamos hoy, porque la próxima semana vamos a hacer unas recetas especiales y una receta que necesito que ustedes aprendan de esta salsa. Una va a ser una hamburguesa vegana para la próxima semana y le vamos a poner estos aderezos. Y la otra es para combinar los pescados, salmón o pescado blanco, salmón o cualquier marisco, ok, que es la salsa de alcaparra. Hoy vamos a arrancar esta semana fácil y rápido. Ok, pero acuérdense que es para las siguientes recetas. Cuando yo les ponga en la lista de ingredientes, al final la salsa tal, ya saben cuál es la que tienen que tener preparada para esa receta. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí me siguen? Ok. Vamos a arrancar con la mermelada de tomate. ¿Sí? Sí, con la mermelada de tomate. Vamos a arrancar. Vamos a mover esto de aquí. La mermelada de tomate es muy fácil. Vamos a poner, vamos a picar el tomate en cuadritos. Vamos a picar el tomate en cuadritos. Ustedes saben que por cuestión de tiempo ya lo traje cortado. Vamos a poner a calentar una olla pequeña. Fuego lento. Ok. Vamos a poner a calentar. Y las que no tienen el tomate cortado. Déjame enfocarlo aquí en cuadritos. No sé si logran ver. Tomate en cuadritos. Yo tengo aquí cuatro, tres tomates. Yo les pedí cuatro tomates. Ok. Cuatro tomates en cuadritos. Al final, si tienen un trozo de carne en su casa, lo pueden ir haciendo. Porque esta mermelada de tomate con carne o con pollo es espectacular. Los muchachos hoy les traje fue unas rebanadas de tostadas para que las prueben. Vamos a ver cómo van las muchachas con el tomate. Si hay alguna persona nueva, por favor, que ponche para saludarla y darle la bienvenida. Aquí está mi amiga Mariana. Ya la vi a Mariana. Mira, mi amiga. La princesa de Yandra. Mira cómo está. Hola. Princesa, ¿cómo estás? ¿Estás cocinando? ¿Estás cocinando? Claro, pues. Eso. Me avisan los muchachos cuando se conecta alguna de las personas nueva. Ok, ya tenemos el sartén previamente. Ya está caliente. Vamos a agregarle los tomates. Ok, vamos a agregarle los tomates. Ok. Y dejamos que empezamos a cocinar los tomates. Ok. Maestro, maestro, por favor. ¿Los tomates con semilla o sin la semilla? Bueno, sería ideal sin semilla, ¿no? Pero como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Ideal es sin semilla. ¿Con aceite o solo? Solo. Me están preguntando, ¿sin aceite o solo? Solo. Sin aceite. Sin aceite. Ya van a ver cómo empiezan a botar el agua. Eso sí, a fuego lento. A fuego lento, bajito. Ok. Que se vaya cocinando y ellos vayan botando su jugo. Ahí vamos. Vamos a ir cortando medio limón. Vamos a tener cortado medio limón. Ok. Vamos a dejar que se caliente. Una pregunta, muchachas. ¿Tienen los otros ingredientes a la mano de la otra receta? Sí. Porque si no, mientras que se está cocinando el tomate, podemos ir adelantando la otra. ¿Les parece? ¿Sí? Y ahorramos tiempo. Ok. Vamos a tomar la licuadora. Vamos a tomar la licuadora. Y le vamos a agregar aproximadamente dos cucharadas de aceite de oliva. ¿Sí? Vamos a agregar dos cucharadas de aceite de oliva. Más o menos. Vamos a agregar tres cucharadas de alcaparra. Y vamos a agregar, yo la traje cortadita, pero vamos a agregar un cuarto de cebolla pequeña. A la salsa. A la licuadora, perdón. Y vamos a poner en la licuadora. Vamos bien. Vamos al mismo ritmo. Ey, recuerden de no dejar de darle vuelta a los tomates. Ok. Hacemos uno y hacemos la otra. Sí está botando el jugo, ¿cierto? No necesitaron aceite, ¿verdad? Sí está botando el jugo los tomates. Abrele los micrófonos ahí para escucharlas. Sí están botando el jugo, ¿cierto? No necesitan aceite, ¿verdad? Ok. Ahora, antes de prender la licuadora, vamos a agregarle cuatro cucharadas de azúcar morena. Recuerden que esta salsa la vamos a utilizar la próxima semana en una de las recetas. Y ahora vamos, le damos vuelta. Y dejamos cocinar. Voy a ir repitiendo. Dejamos cocinar. Voy a repetir. Cuatro tomates cortados en cuadritos. ¿Ok? Los vamos a agregar en una olla a fuego lento y dejamos que vaya botando su jugo. Luego agregamos cuatro cucharadas de azúcar morena. En este caso, si no tienen azúcar morena, pueden ponerle tres cucharadas de miel. ¿Ok? Y empezamos a mover. ¿Ok? Ahí vamos viendo que se va creando... Una... Como una especie... Bueno, los tomates ya más líquidos. No sé si lo logran ver ustedes. Si ya lo movimos... ¿Ok? Ahora vámonos a la licuadora. Acuérdense que estamos haciendo dos simultáneas. ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver... Ponchame a las muchachas, por favor. Vamos bien. ¿Tienen la licuadora ya lista? La lista y los tomates en otro. ¿Sí? Ok. Vamos a prender la licuadora. Prendamos la licuadora. ¡Vamos! Listo. En este caso, yo la dejé. un poco más porque mi vaso de licuador es más grande y no le puse tanto ok ahora vamos a agregarle esta salsa que quedó al bol a un bol, ok vamos a agregarle en un bol a un bol limpiamos bien ¿cuántas cucharadas de aceite y cuántas de alcaparra? ¿cuántas cucharadas de aceite y cuántas de alcaparra? yo le puse dos cucharadas y media de aceite de oliva y tres de alcaparra eso va a depender también del tamaño del vaso de ustedes de la licuadora este vaso es bastante grande bastante ancho ok otra pregunta ¿cómo van? no se olviden de la mermelada de tomate vamos a darle vuelta vamos a darle vuelta le damos vuelta a la mermelada de tomate y vamos a agregarle en este momento medio limón medio jugo de limón ¿sí? ok vamos a ver cómo van mis amigas y vamos a dejar cocinar ¿cómo van? alguna pregunta perdida como santa en mayo perdida como santa claus en mayo ok fíjense vamos a comenzar con la mermelada de tomate cuatro tomates en cuadritos ok lo vamos a picar lo vamos a agregar a una olla y vamos a empezar a cocinar ¿sí? luego vamos a agregarle cuatro cucharadas de azúcar morena y empezamos a remover y dejamos que ella se vaya cocinando ¿sí? ella va a hervir va a hirviendo y se va a ir consumiendo y ahorita les voy a mostrar cómo está quedando después de unos diez minutos cocinándose le vamos a agregar medio limón y dejamos que siga cocinándose ¿sí? hasta ahí vamos bien con ella con la mermelada de tomate por favor hagan todas las señas si están con la mermelada vamos bien ¿sí? ok todas vamos bien ahí le echaste Humberto le echaste azúcar a la mermelada de tomate sí le puse cuatro cucharadas de azúcar morena ¿tienes o tienes miel? tengo miel y azúcar morena ¿no? no tengo azúcar normal ok o bueno si tienes azúcar normal ponle tres cucharaditas de azúcar normal ¿sí? vamos bien hasta ahí recuerden que a los diez minutos en este momento ponganle medio limón ¿estamos bien? ¿sí? ok ahora vamos con la otra salsa la salsa de alcaparra le vamos a agregar dos cucharaditas y media de aceite de oliva vamos a agregar cuatro cucharadas de alcaparra y un cuarto de cebolla pequeña a la licuadora prendemos la licuadora dejamos que se haga una pasta y luego la trasladamos al bol ¿ok? y aquí está aquí está mi pasta de alcaparra si vamos bien hasta ahí para ir juntos vamos bien ponchame a las muchachas a abrirles el micrófono porfa si si vamos bien ok miren como va quedando miren como me va quedando la mermelada miren 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 como va quedando a la cámara aquí ok aquí voy miren esta y ahí va cocinándose miren que bonita y que rico se ve esta mezcla vamos a dejarla cocinar unos 10 minutos más a fuego lento que ella se vaya consumiendo y se vaya espesando seguimos aquí ahora vamos a agregarle ¿cómo? ¿alguien hizo una pregunta? puede repetir si puede repetir lo que hiciste en la salsa de alcaparra que no logre anotar en la salsa de alcaparra ok dos cucharadas agarré la licuadora ok le puse dos cucharadas y media de aceite de oliva cuatro cucharadas de alcaparra un cuarto de cebolla en a la licuadora también se lo agregué y licuamos una vez que se hace una una pasta una mezcla ya se mezclan todos sale una como una si una mezcla una salsa la vamos a agregar a un bol ok si ok ok seguimos por favor no se cohiban de preguntar no se cohiban de preguntar ahora vamos a agregarle media taza de yogur plain a la mezcla de la alcaparra media taza de yogur plain vamos a arrancar con media taza ok media taza y empezamos a mezclar y mezclamos mezclamos mira que significa que significa yogur plain o sea el yogur natural perdón yogur si yogur sin sabor yogur original no tiene nada de sabor plain es que no tiene ningún tipo de sabor es neutro ok no es saborizado viene el yogur ese que es sin sabor si ahora vamos mezclando vamos a mezclar a mezclar a mezclar la cámara mira como está quedando esta es una de la salsa preferida mía para ponérselo colocárselo al salmón o al pescado blanco es riquísimo ya que mezclamos vamos a ponerle ahora una pizca de sal rosada o la sal que ustedes usen recuerden que yo les voy a recomendar siempre la rosada porque tiene minerales un toquecito se me trancó para que vea que estamos en vivo se me trancó la la aquí un poquito de pimienta negra al gusto y mezclamos mezclamos vamos mezclando no se me olviden de la mermelada de tomate suelten ahí y vamos a la olla de la mermelada de tomate a fuego lento vamos activa todas activa miren como va quedando miren esto miren esto que rico miren 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 que rico esto ya esta le quedan dos minutos y apagamos dos minutos y apagamos recuerden que estamos haciendo esta salsa para la próxima semana hacer unas recetas con esta salsa mientras tanto si van a cenar hoy pruébenlo con si tienen carne en su casa o pollo pruébenlo con esto es espectacular seguimos aquí seguimos mezclando seguimos mezclando seguimos mezclando los sabores ahora vamos a probar que tal si esta muy fuerte o no vamos a probarla en mi caso me quedo como es no se cada quien tiene vaya probando el gusto si le quedo muy ácida o muy salada si la sienten agreguenle un poquito más de yogur ok recuerden que no le pueden tapar el sabor a la alcaparra porque la salsa recuerden que la salsa cuando combine con el pescado que le vayan a poner va a bajar el sabor aquí estamos listas ya la mermelada de tomate miren como quedó vamos a apagar aquí miren 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 como quedó más o menos les quedó así vamos a dejar reposar vamos a dejar reposar para untarla en este caso yo traje estas tostadas aquí están estas tostadas para que los muchachos las prueben ok eso para que se den los muchachos aquí vamos yo hoy si no les pude traer ni carne ni pollo pero si lo tienen en su casa vayan probando lo dejen reposar dejen reposar y la van a probar ok seguimos aquí en la de alcaparra recuerden que si les quedó con mucho sabor alcaparra fuerte aunque recuerden que la alcaparra el sabor es fuerte le agregan un poquito de yogur sin sabor porque aquí es el yogur plain vuelvo a probar espectacular espectacular ok ahora ponchame a las muchachas a ver como van como van mis amigas puedo preguntar pregunten lo que quieran quiero quien va a preguntar quien va a preguntar yo señora Ana como esta bien y tu bien gracias me alegra hoy me conecté un poquito tarde no se preocupe no se preocupe aquí estamos todavía una cosita cuanto y ya me di cuenta menos mal no le escucho cuanto duro esa salsa en la nevera refrigerada y la mermelada cuanto tiempo fíjese la la salsa de alcaparra le puede durar hasta dos semanas en la nevera usted puede preparar un envase grande y ahí lo tiene para para combinarlo con algún pescado con el salmón ahumado es espectacular con el salmón natural también es muy rico pescado blanco o con cualquier marisco también le funciona la puede tardar por lo menos dos semanas ahí lo que va a ver es que en algún momento se va a separar la mezcla del aceite pero después cuando usted lo agregue a un bol lo mezcla y eso se vuelve a a a fusionar la 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 salsa que otra y la mermelada igualmente una una vez que lo deje reposada la que lo deje reposar la puede guardar en la nevera sin ningún problema vamos a probar cómo me quedó que ya está un poco más más reposada divina divina recuerden que esto lo estamos haciendo para la receta de la próxima semana que van a ser unas hamburguesas veganas vamos a juntar aquí vamos a juntarla aquí en este pan perdón en esta tostada aquí déjeme ver si me pueden los muchachos déjame limpiar aquí déjame limpiar aquí para mostrarles cómo queda la tostada y esta tostada con la salsa de alcaparra alguna de ustedes les gusta la alcaparra no les gusta la alcaparra la han probado a estas dos salsas en algún momento no sé si me puede enfocar aquí una tostada de mermelada de tomate y una tostada de salsa de alcaparra si la quieren probar los muchachos aquí les voy a dar de probar y aprovechen ustedes para ver cómo están por allá en su casa para ver cómo están en su casa y qué tal y qué tal les parece qué tal les parece si les gustó no les gustó delicioso delicioso está mi mermelada de tomate te gustó qué bueno quién más la hizo quién más la ha hecho rica yo la hice pero me quedó la veo aguada todavía no entonces déjala cocinar déjala cocinar que se vaya que ella se vaya poniendo para verla no le falta le falta le pusiste tres cucharadas de azúcar sí ok y el medio limón medio limón también y cuatro y cuatro y cuatro tomates en cuadritos cierto sí ok déjala ahora que ella se vaya consumiendo perfecto gloria mira agrega si quieres ponla a cocinar un poquito más dale cinco minutos más de cocción para que espese más ok miren déjeme volverle a a mostrar la textura miren no sé si logran no sé si logran si logran ver mira lo que tarda en caer no es no es tan aguada miren es tal cual una mermelada miren como queda déjeme mostrarle aquí fíjense miren como queda miren miren si no se apresuren dejen que se vaya cocinando dejen que se vaya cocinando otra pregunta quien lo ha terminado para ver mariana mariana que bien te quedo mira que bonito te quedo te felicito la probaste quiero que pruebes esas dos salsas la probaste que tal te quedó la mermelada que tal la probaste rico y la salsa de alcaparra si perfecto ahora quien más la probó yubisai 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 no iba a cocinar hoy creo ah mira nos sorprendió yubisai y si cocinó que bonito yubisai toma la foto la probaste ah pues te vas a dar un banquete con esa salsa y el salmón de verdad que rico que rico te vas a dar tremendo banquete la probaste sola la salsa no para eso no sos muy grande como como dice ok quien más lo probó yandra terminaste vamos a escuchar a yandra yubisai donde estas para verla ah mira Francia lo combinaste con queso feta la de tomate ese queso feta y que tal que tal divina divina y le puse albahaca también wow debe saber debe saber espectacular quien más quien más la la probó yandra donde esta yandra ponchamela ahí yandra que tal espectacular me encantaron estoy esperando hacer después de la misa almón para comérmela con la y te gustó y te gustó la salsa la salsa alcaparra la probaste me encanta a mi encanta la alcaparra alcaparra y el chobo para mi entonces te debe te debe haber gustado esa salsa te debe haber gustado ya ya que lo pongas más suave o más fuerte el sabor de la alcaparra ya depende de cada uno de ustedes recuerden que le agregan un poquito más de agreguenle un poquito más de yogur y ahí van suavizando el sabor de la alcaparra a mi particularmente el sabor de la alcaparra me gusta mucho en la combinación con los pescados o los mariscos quien más sigue no hay ninguna amiga nueva conectada que lo esté haciendo creo que no si hay amiga Ana como como va hoy tomó fue a punte nada más cierto desmutee que no la escucho no se escucha no se escucha desmutee si que tomé a punte ah ok mañana mañana cocina cierto mañana cocina perfecto mañana la hago falta Adriana Jacqueline como vas Jacqueline si como en cual vas en la salsa de tomate ya la salsa de alcaparra está lista me encanta tiene un sabor riquísimo y la mermelada estoy esperando que espese un poquitico nada más perfecto perfecto aquí vamos a estar esperando igual que vamos a esperar a Adriana que le espese su mermelada de tomate todas tienen que irse contenta hoy con esas dos recetas quien más Yandra Yandra esa es mi amiga Yandra no Yandra te quedó te quedó hermoso felicitaciones bello bello te quedó ese plato bello bello Yandra te felicito y a tu ayudante y a tu ayudante me imagino que ella fue la que emplató si mira me ayudó antes con pinabar y jelly porque no quiso probar ah no ella confía en ti a quien tenemos a quien tenemos aquí quien más quien más quien más ah ahí va mi amiga Nelcivis vamos a darle un aplauso a Nelcivis que no se pierde ninguna clase desde el carro pronto nos va a sorprender con las 13 recetas Nelcivis Nelcivis gracias por seguir siendo miembro del club oíste gracias 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 Nelcivis gracias Adriana Carolina Carolina líder no sé si está la tía Alba en Colombia Jessica Jessica todas muchísimas gracias muchísimas gracias ¿dónde está mi amiga? gracias Jessica Fox Jessica Fox Jessica Fox bienvenida gracias por estar conectada la señora Glenis también es nueva saludos a ella la tía Alba desde Colombia ¿cómo está tía? mañana va a cocinar me imagino y Ubixay dándose el gran banquete Ubixay dándose el gran banquete ¿qué tal? ¿qué tal la salsa? ella tú era la que tenías el salmón tú era la que tenías el salmón Ubixay sí y qué tal la combinación del salmón con la salsa de Alcaparra increíble delicioso delicioso la habías probado anteriormente la salsa de Alcaparra tenía miedo te voy a ser honesta tenía miedo de que no me gustara porque no me gustan las Alcaparras así por eso no quería cocinar pero de verdad es delicioso qué bueno qué bueno un aplauso a Ubixay porque se atrevió se atrevió así es y la mermelada de tomate ¿quién la había hecho anteriormente? ¿alguno de ustedes había hecho mermelada de tomate? un poco ¿no? tampoco ninguna y yo estoy igual que ella yo tenía resistencia a la salsa de Alcaparra yo también soy muy amante de Alcaparra solo en la yaca ajá ¿y qué tal? ¿ya la terminaste? sí ya la terminé voy a voltear la cámara es para verla es para ver cómo te quedó perfecta perfecta óyeme tú le bajas el sabor de la Alcaparra como te dije con el yogur pero ya la probaste con alguna con algún van o algo la combinación me encantó y ya probé la de tomate aunque no es pesado pero exquisito no se le siente el ácido del tomate qué maravilla ni siquiera del limón gracias Adriana gracias y mira Francia un aplauso a Francia mira qué belleza wow eso se va a dar otro banquete qué belleza Francia foto y come recuerden no puede comer sin la foto ¿quién más nos falta? la amiga Ana Barbosa es mañana mañana esperamos la foto en el grupo de Ana ¿quién más es que es mañana? bueno pero me me animaron mis compañeras porque a mí tampoco me gusta la delcaparra para nada pero si no se le siente el sabor pues me animo malísimo no pero créanme que el sabor de la alcaparra se pierde con esa combinación es increíble y eso sí combínala con lo que te dije con cualquier pescado o marisco oye y la gran Gloria pelo no hizo ninguna hoy que no la escucho yo mi amor yo ya puse historias ya estás en las historias y en el chat yo ya puse mi mermelada de tomate o sea que el atrasado soy yo gracias gracias Gloria gracias mil gracias Gloria yo no hice alcaparras porque la verdad no me gustan pero como dieron la opción que es para pescado y yo siento que el pescado siempre una buena salsa le quita ese sabor aceitoso al pescado entonces la voy a hacer mañana mira Gloria te reto te reto a que hagas esa salsa de alcaparra y la pruebes combinada con cualquier marisco o con cualquier pescado o con o con un salmón de verdad esa salsa es muy rica de verdad que sí de verdad que sí te reto que la hagas yo lo voy a hacer no te preocupes si todo instagram lo vas a ver gracias 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 quien más me queda quien más queda por probar por escuchar yaquelín es para ver que estamos esperando por ti yaquelín quiero que pruebes yaquelín a ver cubita ahí está yaquelín vamos a ver yaquelín que tal la mermelada ya me la comí ya pero como es esto mira oye aquí tengo dos dos ayudantes dos espectadores más y estaban esperando porque una mermelada de tomate jamás pensé nadie quería probarla y qué tal y entonces aquí en mi casa nadie le gusta la alcaparra y de verdad que esa salsa está riquísima sí qué bueno y probaron no tengo salmón no tengo salmón pero puse la foto de la galleta con la salsa de alcaparra y está buenísima qué bueno y la vamos a acompañar con carne asada con carne asada ah la acompañaste con carne asada ok perfecto buenísimo también es que cada quien si te gusta la alcaparra estás viendo que el sabor no es tan fuerte ahora que le presentaste la mermelada de tomate a dos personas más cuál fue la reacción le gustó y sobre todo el ayudante le gustó el ayudante todavía no lo he probado wow el plato de Yubisai como quedó bueno ya no hay que fregar Yubisai gracias a Dios un aplauso sigo con Jacqueline Jacqueline la mermelada de tomate Jacqueline por favor dásela a probar a tus invitados buenísima quedó espesita ajá y uno la probó con unos pancitos y una cerveza también perfecto y que tal la combinación con la cerveza especial eso un aplauso ese sí está celebrando y mi amiga y mi amiga la ayudante la probó la ayudante aquí está probándolo la mermelada quiero verla es para ver dame tu opinión sincera está deliciosa te gustó la de tomate que bueno bueno de verdad que muchísimas gracias a todas me alegra que les haya gustado a verdad que estamos esperando Adriana que Adriana la salsa la mermelada de tomate la prueba Adriana prueba la mermelada mira ya está agarrando textura mira perfecto pruébala a ver con un pancito así ahí pruébala a ver pruébala a ver y nos das tu opinión soplala soplala eso sí soplala 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 preguntarle a Little Planet ¿cómo va a Little Planet? Little Planet ¿dónde está? pues es que no se conectó mi amiga Adriana no se conectó Little Big Planet está trabajando Little Big Planet no pudo salir del trabajo hoy ah no pudo salir del trabajo no se conectó estoy siguiendo es para ver estoy aquí pero no pude no pude ir a cocinar ah pero tomó nota tomó nota sí ah ok la tía la tía sí estuvo en la clase hoy y y creo y tu cuñada Carolina acá estoy acá estoy y qué tal la preparaste o no ellas son muy juiciosas las dos están ahí cocinando estábamos probando la mermelada de tomate porque también me estaba esperando que me espesara y les gustó les gustó acá mis hijas y mi esposo lo probaron y les gustó ¿les gustó la mermelada? sí perfecto y la de alcaparras es que tuve un poquito de problemas técnicos porque me quedé atrás pero ya la estoy terminando buenísimo excelente esa es Carolina y la tía Alba cocinó o no la tía Alba no se conectó hoy Alba Lucía Nelcibi no voltee para acá usted escuche Nelcibi usted escuche está manejando Nelcibi háblanos Adriana ¿qué tal? ¿qué tal? buenísimo buenísimo no se le siente el sabor ni del tomate ni del limón pero se siente bueno tal cual como una mermelada es como una mermelada tal cual para la hamburguesa recuerden que la próxima semana cuando le ponga la lista de los ingredientes yo les voy a poner preparar la mermelada de tomate porque uno de los ingredientes de esa hamburguesa de esa hamburguesa es colocarle esa salsa no se imaginan lo espectacular del sabor de esa hamburguesa esa la vamos a hacer la próxima semana y quiero que la próxima semana estén atentos que vamos a hacer los macarrones en cheese vegetariano de vegano perdón vamos a hacer los macarrones en cheese vegano para la próxima semana para quitarle ya tanta grasa a los niños y ellos se van a dar cuenta que el sabor es casi pero casi el mismo ok no se bueno me toca despedirme de ustedes feliz noche les mando un abrazo de verdad que muchísimas muchísimas gracias por su por conectarse el día de hoy y bueno y seguimos comunicándonos por el grupo muchísimas gracias bendiciones feliz noche un abrazo cargado de buena vibra gracias chau